Y por ahí cerquita están los gigantes de San Francisco recibiendo a nada más y nada menos que Blex Nel. Esto es noticia. Firmó ayer finalmente el Saiyong de la Liga Nacional. Un contratico para muchos de dos añitos nada más, con algunas condiciones. Para mí tardío, pero esto es el mercado, así está el negocio. Pero a la larga, yo lo decía ayer César y quiero tu opinión al respecto. Como que yo digo que el jugador tiene un valor por año. Ya después, la cantidad de años que le den, pues lo multiplicas y ya. Y eso te va a dar un monto. Blex Nel entonces vale 31 millones de dólares por año. El averaje. Se supone que ese era más o menos el promedio de las ofertas que le estaba recibiendo. 28, 30, quizás él aspiraba más. ¿Cómo ves este contrato? ¿Cómo ves cómo se movió el negocio alrededor de un pitcher zurdo? Actual ganador del Saiyong, pero a la vez, a mi modo de ver las cosas, inconsistente. Blex Nel es un gigante. Boras salió derrotado. ¿Qué te parece? Bueno, primero yo pienso que más que inconsistente es lo que ha tenido en inconsistencia de la salud. Porque cuando él ha estado sano, cuando la tiramos a la salud, papi es una estrella. Entonces eso también tiene un valor, un valor que tenés que analizarlo de dos maneras. Una, ya tú sabes como equipo que no puedes garantizar que son 32 salidas que él te va a dar, ni 34. No te lo va a garantizar, puede pasar, pero no. Entonces ya tú sabes que tú tienes que contar con 20 o 24. El dinero para ti no es importante. Tú le vas a pagar como si él te fuera a tirar 32, porque al tú hacerle un contrato grande, tú le vas a poner un disability insurance que va a cubrir el dinero cuando él no pueda pichar por lesión. Entonces al final de cuentas, si yo le doy 35 y él me pichó fue 22 salidas, yo le voy a pagar el 23 o 24, lo otro lo va a pagar el seguro. Entonces eso es algo que también nos afecta el tema del dinero. Ahora, el tema del valor de mi puesto en la rotación, que va a fallar 8, 12, 8, 10, 12 salidas, ya es otra cosa que tú tienes que reemplazar con dinero, con otro abridor. Ya sea un swinger o un tipo de esos que está abajo y arriba, es dependiendo. Ahora, yo pienso que la situación de este año son consecuencias. ¿Qué pasa? Que el béisbol es como la vida y obviamente los negocios también. Tú vas haciendo cosas que te van trayendo consecuencias positivas y negativas, obviamente dependiendo de tus acciones. Y yo creo que todas las cosas que Scott ha hecho en el medio, en el béisbol, siendo prácticamente el mejor agente de cualquier deporte en la historia, tienen consecuencias negativas también, la cual, lamentándolo mucho, afecta a sus clientes, no a él. Y por ejemplo, yo pienso que eso es lo que está pasando este año. Si tú te pones a analizar desde los contratos últimos que él ha hecho, tú te pones a analizar, por ejemplo, vamos a un punto que es el punto más, para mí más raro, ¿no? Y es que para todos nosotros en el béisbol y en el medio, Bryce Harper era o es el Capitán América. O sea, él es lo que un franchise player significa. Es un tipo americano, rubio, que tú sabes, con el pelo largo. Tiene todo lo que es una y que el contrato de él sea que él vaya a hacer según este contrato hasta 365 millones de dólares y tú tengas a alguien como Manny Machado que tuvo que la gente que lo representa le hizo un octavo a los 30 años y lleve lo que él va a hacer a 470, o sea, cuando Manny no es el pelotero que Bryce Harper es. Entonces, yo pienso que Scott ha hecho ciertas cosas en el mercado que la gente no está analizando y no está viendo, que es más lo negativo que lo positivo que está creando. Y yo no creo que tenga que ver con que él esté poniéndose viejo, sino que sencillamente el mercado se está llenando de gerentes más jóvenes, de gerentes que no tienen esa relación de años con él, que tienen otras cosas, otros argumentos en el momento de hablar, que hacen que ya no sea tan convencible las cosas que él propone. Y yo creo que esto va a darle un cambio al mercado, porque vamos a tener que empezar a negociar de otra forma, porque ya tú no estabas hablando con un Terry Ryan o con un Brian Sabine, que son tipos que tenían el mismo Cashman, ¿no? Sí. Que tienen 20, 30 años. Ahora tú tienes que hablar con, si tú te pones a ver, por ejemplo... Con Grisuela, con otro tipo de gerentes y más nuevos y todo. Y son gente que son mucho más jóvenes, ¿no? Y que vienen con otras metodologías. Y que cuando tú ves un equipo como Eric Ninder, que estampa, que gana con ese presupuesto y con esa fórmula, entonces empiezas tú a decir como equipo, ¿será que yo también tengo que gastar menos y hacer esto? Pero entonces después tú ves a alguien como Texas, que se fue a los old school y gastó plata en todo el mundo y ganó. Entonces es lo bueno, lo importante es que ahí quede. Pero de que esto ha sido un golpe duro para el mercado de nosotros los agentes y de los jugadores, es totalmente... Porque estamos hablando de Bora, pero por ejemplo, mira el caso de Tío Óscar Hernández. O sea, Tío Óscar es un jugador estrella del bigol y haber conseguido un solo año es difícil. Y es difícil y eso viene y yo estoy seguro que mucha gente le echa culpa siempre a la representación, ¿no? Pero yo no puedo hablar de algo que yo no sé qué fue lo que le propusieron, cómo fue la negociación. Porque a veces sencillamente, y más que por ejemplo, yo estoy en una situación que viene Anthony a ser agente libre después de su último año de arbitraje. Entonces no puedo hablar de algo que ya viene, que yo no sé cómo puede ser. Capaz los equipos me llaman y quieren en uno o dos años en vez de lo que nosotros estamos buscando, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, sí ha sido muy afectado el mercado. Yo pienso que es un golpe para Scott. Estoy seguro que él lo siente así. Yo pienso que incluso puede perder clientes de estos que hicieron los contratos. Y bueno, yo lo único que espero es que el año que viene él tiene a Juan Soto. Entonces, bueno, otra cosa que la gente también ha venido diciendo y que se han visto tendencias, es que a veces ciertos agentes afectan a varios peloteros, pero ayudan mucho a uno. Entonces, uno se enfoca en, wow, consiguió este por este, pero cuando tú vienes él, exactamente. Entonces, eso es lo que yo pienso que puede pasar. No, sí, sí es verdad, el contrato de Juan Soto y después de lo que él se ve, qué está haciendo con los Yankees, puede ser algo increíble. Pero ¿y dónde están? ¿Cuántos Juan Soto hay? O sea, realmente, uno tiene que representar a Miguel Rojas igual que uno representa a Salvador Pérez, a Jackson Churio igual que uno representa a Ethan Sala, a Olevi Basave igual que uno representa a cualquier otro, ¿me entiendes? Entonces, es un tema que siempre tenemos que ser el mejor agente o representante posible para cada uno de estos perfiles diferentes. César, por cierto, parece que nada más que se quedó con los gigantes de San Francisco, porque con eso fue que pudo hacer negocio, con Chapman, con él, allí fue que pudo entenderse Boras para ayudar a sus representados en este mercado que, de verdad, estuvo difícil, estuvo complicado. Jesús, vamos rapidito que ahora sí viene ping-pong porque el hombre se va a ahogar ahorita. Bueno, lo que le quería preguntar, César, era si puntualmente esta apertura del mercado asiático en efecto condiciona el mercado o lo va a condicionar para siempre. O sea, esta puede ser la nueva tendencia con la llegada del mercado asiático a los Estados Unidos. Yamamoto rompiendo todo. Un tipo sin pichar una bola en Grandes Ligas gana más que el Sayon. Eso está raro. Yo pienso que el mercado no cambia el talento. O sea, yo creo que si nosotros vemos, por ejemplo, Tani cogió 2.600.000 y yo tengo un pelotero que me firma el año que viene que va a coger 4. ¿Me entiendes? O sea, de 16 años. Yo Tani venía de ser el MVP de Japón, ¿no? De la Liga. Sí, exacto. Entonces ahora vemos a este pitcher consiguiendo esta cantidad de dinero y también podemos decir eso. ¿No ha pichado un...? Igual... Es más, más que el pitcher, yo pienso el outfield de San Francisco. San Francisco. El coreano. Entonces le dieron más de 100 millones y ni Charver, ni Castellano, ni J.D. Martínez, ni Oscar Hernández, ni ninguno de estos jugadores ha podido conseguir un contrato de 100 millones. Entonces, ni Stanley Marte, por ejemplo. O sea, tantos jugadores buenos que no pueden... Ni el mismo Jorge Soler que ha hecho números y ha habido un poco de inconsistencia, pero son jugadores que uno dice, o sea, como un tipo de Corea que no... Que ya vimos que el MVP de Corea y el prácticamente animal de Corea vino a nosotros a MLB como es King, el de San Diego, y ha sido un jugador sólido. Sí, claro. Vamos a estar claros. Pero un jugador sólido... Pero no es que vino y mató. Entonces, el mercado es algo raro. Que si el mercado asiático va a cambiar, no. Yo pienso que lo que lo va a cambiar es el tema del talento. O sea, si el talento que hay está comprobable como el talento de Yamamoto con los cinco pitchos que tiene y la calidad de pitcher que es, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Es más el talento que el mercado. O sea, yo no creo que... Porque Ohtani está haciendo esto, ahora van a pagar a todos los japoneses. A sobrepagar, perdón. Con respecto a tu pregunta. Sí. Sí.